¿Qué es la creatividad? Y tenemos un juego nosotros que siempre que viene alguien dices, este es hijo de... y tiene que ser hijo de dos personas, pueden ser dos chicos, dos chicas, tienes que sacarle parecido a dos personas y dices, este es hijo de... fulano y fulana que ni se conocen. O sea, juegos tontos que haga que tu cerebro o cuando vamos con las matrículas. A mí me encanta con las matrículas poner una palabra con las letras. Cuando vuelvo a casa, que a veces vuelvo en tren de la universidad, no me gusta ir siempre por el mismo camino. Me gusta variar a ver qué veo. Cuando estás en un restaurante, te inventas la vida del de al lado. Eso, al principio lo hacía yo sola y mi marido me miraba qué loca. Ahora es un vicioso de, mira este, este es un separado que ha venido con sus hijos y es muy divertido. Porque la creatividad no es solo saber dibujar. La creatividad está en todas partes, cocinando, escribiendo, hablando. La creatividad está en todas partes. Como tenéis que hacer un reto, yo os voy a poner aquí ideas. Una de las cosas que hago yo muchísimo, que alimenta muchísimo la creatividad y que crea adicción, os aviso, es buscar en Google, en imágenes, algo que queráis expresar. Amistad. Amistad. Tú pones amistad y te salen un montón de cosas. Para hacer material. Material de infantil. Luego ya cuando te has visto todas las imágenes que hay en España de material infantil, lo pones en inglés. Te vas a Google Traductor y lo pones en italiano. Y entonces ves cosas de otros países que están súper chulas. Entonces, ahí tu cerebro está pensando y lo estás alimentando. Ya veréis que os he traído imágenes, porque no tenemos mucho tiempo ya, y de material para crear muebles y para crear material. ¿Pones material? Este es el material, ¿no? ¿Qué se puede hacer con una caja de zapatos? Ir pensando que lo vamos a hacer, ¿eh? Con esto, ya veréis todo lo que se puede hacer con tuberías de PVT. Con barreños. ¿Sabéis lugares de inspiración de muchísimos chinos? El pasearse por un chino es algo enriquecedor, enriquecedor. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Tapones, pajitas, pinzas, vasos, esponjas de los chinos, botellas, letras, con las anillas de las cortinas de la ducha. Y ahora vamos a trabajar nosotros. La escuela infantil donde yo trabajaba era una escuela bilingüe y se llamaba Feirilán, el país de las hadas. La... ¿Eh? Ah. Y la abrió mi abuela, estuvo vigente en la escuela 51 años, o sea, no os digo cuándo la abrió mi abuela. Y cuando empezó el boom de las inteligencias múltiples, y ahí dándole vueltas, yo dije, pues yo creo en las hadas, mi cole es el país de las hadas, yo tengo que hacer algo con las hadas. Y creo ocho hadas inteligentes. Las tenéis aquí puestas. Cada hada le enseña a los niños a desarrollar una inteligencia. Tenemos a Pinky, que es el hada más artística, que es cuidadosa de los detalles y los espacios. Disfruta con la pintura, la escultura y el dibujo. Los niños van descubriendo el mundo y sus colores a través de imágenes, películas, fotos. Ahí os estoy dando ideas para material. Kira es el hada reina. Tiene muchos amigos, porque es la mejor, la que comprende a todos. Sabe mostrar muy bien sus expresiones y controla muy bien su voz y sus gestos. Nos ayuda a los niños a comprender a todos y a tener buenos amigos. Lili es el hada más sabia, es muy charlatana, no para de hablar, le encanta leer, escribir cuentos, utiliza muy bien el lenguaje. Con ella se aprende mucho a través de cuentos, historietas, relatos. Nati, son las 6. Pero me quedan 10 minutos que no se empieza a ir 10. Es el hada de la naturaleza, que nos enseña la naturaleza. Voy a ir rápido que me están mirando. Cori es el hada que les enseña a los niños a comprender su interior, a saber quiénes son, qué es lo que necesita. Belkis, la música. Mati, las matemáticas. Y Piru, el movimiento con sus piruetas. Aquí hay un montón de post-it que podéis ir cogiendo e ir pensando material para crear, como tenéis que hacer un reto, tenéis que hacer un proyecto, os reto a que hagáis una clase inteligente. Es decir, que creéis espacios, que haya 8 hadas y cada hada vaya poniendo a lo largo del curso diferente material para que los niños desarrollen su inteligencia. Los vais poniendo, si queréis, y los vais poniendo en el hada que le corresponda. Os paso, vale, para que las veáis, lo vamos a ver muy rápido. Con cajas, asientos, estanterías, para los zapatos, para la librería. Eso es una viga, si hacen obra y las quitan. Con las típicas mesas de Ikea y Barreños, con el PVC, con PVC, con PVC, o sea, y son cosas que te llevan su tiempo, pero no son difíciles. Una caja de luz y material hecho en casa para los distintos rincones. Son cosas sencillitas que se pueden hacer con las letras del Scrabble, con velcro y los pictogramas, con pinzas, con los logos de las comidas que comen. Bien, ya estoy acabando, que no os estoy viendo, con espuma de afeitar, con... Ya, mira, mira esa que chulo, mirad que deputios podéis hacer con la caja de los cereales de los niños. Ya acabo. Y esto es hecho con Powerpoint para que os animéis a utilizarlo y... Bienvenido a mi cama. Bueno, ahora lo va a chutar. Bueno, los animales también suenan. ¿Vale? Es decir, que el querer es poder, que podéis hacer un montón de material. Aquí más material hecho con ordenador. Y el reto es que hagáis una clase inteligente con las ocho alas. Y ya esto no me da tiempo a contar, lo que no me dejan.